Es verdad que hace tiempo que te tengo en el olvido que ni rezo ni me acuerdo de llevarte rosas rojas al altar. Es verdad que tu nombre no lo digo desde niño pero ahora yo necesito que me ayudes y que olvides lo que he sido. Ave María, Ave María. Bendito Dios. Entraré, entraré a su presencia en libertad. Por su amor el Espíritu me lleva. Entraré. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Te bendecimos y te agradecemos Padre porque en Jesús has dejado el mejor de los restauradores para nuestra vida. Porque su palabra nos transforma. Porque su cuerpo hecho alimento nos nutre. Porque su presencia en los hermanos nos mantiene vigentes en este caminar hacia ti. Te damos gracias porque todos los días haces nuevas todas las cosas. Que jamás nos acostumbremos a vejeces o a imposibles en la vida. Que siempre creamos en tu papel restaurador, recreador, embellecedor de nuestro ser. Bendito, alabado y adorado seas Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Que siempre bendito y adorado seas Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, alabado seas Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Padre omnipotente y a su Hijo el Redentor, ya veamos lo sedente, el Espíritu de amor, tributemos igualmente, alabanza, gloria y honor. Amén. Les diste, Señor, el pan del cielo. Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos continuamente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por ver el video. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su santa e inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias por ver el video.